Hace poco más de un año subí un video sobre las torturas de la Edad Media, sin embargo, en esta segunda parte, completamente renovada, verás martirios practicados por la Inquisición realmente impactantes e inhumanos. La rueda para despedazar. Si el solo nombre te impacta, espera ver cómo se lleva a cabo esta tortura. La víctima, desnuda, es tirada boca arriba en el suelo o en el patíbulo, con los miembros extendidos al máximo y atados a estacas o anillas de hierro. Bajo las muñecas, codos, rodillas y caderas se colocaban trozos de madera. El verdugo, asestando violentos golpes con la rueda de borde errado, machacaba huesos tras hueso y articulación tras articulación, procurando no asestar golpes fatales. La víctima se transformaba, según cuenta un cronista alemán anónimo del siglo XVII, en una especie de gran títere aullante retorciéndose, como un pulpo gigante de cuatro tentáculos. Entre arroyuelos de sangre, carne cruda, viscosa y amorfa mezclada con astillas de huesos rotos. Después se desataba e introducía entre los radios de la gran rueda horizontal, al extremo de un poste que después se alzaba. Los cuervos y otros animales arrancaban tiras de carne y vaciaban los ojos de la víctima hasta que ésta le llegaba la muerte. El triturador de rodillas era un instrumento de tortura, equipado con puntas afiladas en ambos lados. Su funcionamiento era el siguiente. A la persona le ponían a cada extremo de la rodilla una punta, mientras el torturador comenzaba a presionar mediante una palanca lentamente hasta triturarle los huesos y despedazarle toda la piel. Si bien generalmente no causaba la muerte, sí que dejaba a la persona inservible. También se utilizaba en otras partes del cuerpo, tales como los codos, los brazos e incluso las piernas. El número de puntas del triturador de rodilla variaba entre 3 y más de 20. Inclusive, para causar más dolor a veces, las puntas eran previamente calentadas. Collar de púas punitivo Su modo de llevar a cabo y lo grotesco que causaba es realmente impactante. Este se cerraba en el cuello de la víctima y a menudo se convertía en un medio de ejecución. La erosión hasta el hueso de la carne del cuello, hombros y mandíbula. La progresiva gangrena, la infección febril y la erosión final de los huesos. Sobre todo, las vértebras descarnadas que conducían a una muerte segura. Aparte de esto, el collar presentaba la ventaja de economizar tiempo y dinero. Su función es pasiva y no requiere el esfuerzo, ni por tanto el pago de un verdugo. Trabaja por sí misma, día y noche, sin descanso, sin problemas y sin manutención. Por esta razón, todavía es utilizado en algunos sitios. Atadura Esta forma de tortura era muy específicamente para mujeres, y es que aunque a simple vista parece un simple tirón de pelo, no lo es. Implicaba atar un palo en el pelo de la mujer y torcer y torcer de éste. Cuando los brazos del inquisidor se cansaban, le encomendaría esta tarea a sus amigos o colaboradores, mientras se contemplaba a la víctima desde abajo. La tortura no solo consistía en que el pelo sería desgarrado, sino que muy a menudo se podía observar que el cuero cabelludo estaba abierto exponiéndose el chaquido del cráneo. Como era de esperar, solamente a las mujeres con pelo largo o grueso, se le practicaba este método de tortura. Las pocas que lograban sobrevivir sin desmayarse, sufrían la vergüenza pública y constante dolor físico y psicológico por el resto de su vida. Contesta la encuesta que te dejaré en la esquina superior derecha, y comenta qué te pareció el video. Recuerda, que si tienes alguna sugerencia, puedes enviarla al correo que te dejaré en pantalla. Un saludo a todos, soy TheCrisAlfaI. Adiós.